Ahí se cojina con padres, amigos. ¡Hola! Ya que, ya que, guapuina, guapuina, hijo. ¿Ambosama, va? Ya te dejan, guapuina, ¿eh, eh? Sí. Te entero, tocatandaina, y no te ayudas a ver nada. No, suerte ya a la embosama, güey. ¿Vive? ¿Vive? ¿No? Ay, ya embosama, ya... O sea, a la embosacemos algo, pero... No conseguimos, para ver, ahí la vieja... En fin, más hay conmigo. Ya, ¿a dónde no hablan de té? ¿Esto es así llamas, güey? No, no, acá hay un macurí. Acá hay un macurí, acá hay un macurí, acá hay un macurí. Ah, qué bien, ¿a dónde vas a ir a la escuela? Tú, tío, me vas a ir a la escuela, ¿no? ¿No vas a la escuela, no vas a la escuela, no vas a la escuela? El domingo, güey, hasta la escuela. Ah, sí, güey. ¿Túpa'o, güey, mene? ¿Túpa'o, güey? No, temprano, porque yo iba a ir a la escuela, güey. Ah, güey, yo hago la mitad de la escuela, güey, conmigo, a todo esto, todo es religioso, nada. No, 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 no. ¿Cuántos años están de la papa de allá? ¡No! ¡No! Para prohibir la papa del país. ¡Ah! Ahora... Que se embalan de papa hermanos de Jago. Mira esta niña de esa. ¿Papa? ¿Papa? Hoy me... Hoy me voy a... Pero ¿qué? ¿Qué? Hoy me... ...se la llegue al Sergio. Hoy me voy a... Recuerda de Hércules. ¡No! ¡Jani! ¿Papa, oña? ¡Paposa! 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 San Pedro! ¿San Pedro? No, San Pedro es con ti. ¿Has visto? Si, yo compadre el Lys y miro. No, 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 no. ¿Has visto? Resulta que la papa... Precios, por lo tanto, si, papa del país. No, Pío 23, Pío 12, Mi hijo, en su encicla, dice que... Ella le ha amado los unos a los otros. Y yo le he caído ayer. Yo no soy hendúi. No soy hendúi, pero... No soy hendúi, pero... Pero... ¿Has visto el papa? No, pero... ¿Has visto las religiones? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto había los hablantes? ¿Hasta para los hablantes? No, no... ¡Si, ni, ni... No, ni ni, ni ni! Hermano, ni años loéis, ¿dónde? No, muérico, guí... La... Basilia de San Pedro. O Tuizaz, o... O ibanca aliás,fa cardernal, fuera. Aquí está Once. ¿Se está para Once. ¿Sídître? Aquí están habéis libros. Se, este me75. No, no, no. ¿Qué importa usted? Se ha confundido. La cardenal es un grado. Por ejemplo, mi policía, mi militar es un grado. Teniente, su comisario, su comisario, no es una de las principales. No, no es un grado. Los músicos son un grado. Por ejemplo, Carlito Vera, 39 grados. Lorenzo Leguizamón, 40. Guillo Arce, 41. ¿Veis? ¿Por el grado? El Buki Roberto Medina va a 53. ¿Pero más sagrado de...? ¿Algol? No, no. Uuuh, ñañemón, que está así. La gente está bien. Imagíname, pa' ir... ...de la aplicación de DCC. ¿Para ir, pa' ir, pa' ir, pa' ir, pa' ir, pa' ir, pa' ir. Cala de esta bien tengo, compa. Yo no sé por qué será. No tengo una buena idea, así... ...el caso, Roberto... ...el lado va a ir a la calle y va a ir a llevar. Un punto, pero la gente está bien. ...la calle a la calle. No. ¿O nos va a ir a ver, pa' ir a la calle? No. No, no tengo una cuenta de que viene... ¿Qué quiero? ¡Ay! ¿Cuánto de este dueño? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Ah, digo? Ah, digo, ti, tú le bailas de agua y domña... ¿Pero qué? No, no, no. No, yo la tengo. Si, no. No, 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 no. Si, no, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Ah, no. Ah, no. Y no sé, parece que los cuerpos gateriles sufren una idiosincrasia metabolística dentro del ambiente siderúrgico del cuerpo humano que tienen los gatos. Entonces, al contacto efímero del agua... ¿No? ¿No? Bueno, no, no, no. Sí, el agua. ¿Yucata? Sí, señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dónde estás. En la ciudad de México ilegales, ¿sí? No, no, no. Sí, el agua tiene... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, bueno. ¿Me quedaste a la ciudad? No. ¿Dónde está la ciudad? Aquí es el agua. ¿No se queda en el agua? No, no, no. No, 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 no... Cada fin de semana perdonara las sesitas aonde los amigos. A la pista se pueden visitar las sesitas perosi nunca has ganado de deformes agarr 호 porqueεν las palabras de otro sábado. ¿Qué? La ojula. ¿Para qué no sabes? Porque la ojula... ...y la ojula... ...y la ojula... ...y la ojula... ...y la ojula... ...la ojula... ...y la ojula... ...no, porque... ...mi mamá tengo que ver con la de cositos... ...nandipo, ah... ...y la ojula... ...y la ojula... ...y la ojula mar... ...y todos los... ...los agua que viene... ...así se va, ciricundo, ciricundo... ...así se va... ...y se deposita en la mar... ...pero... ...y la... ...y la ojula... ...la ojula... ...y la mar muerto... Hay que ser menos envenenado, mi vehículo acá, ¿eh? Oyuca la mar, ¿eh? Oyuca la mar, ¿eh? Pese a mí, la mar muerto. Ah... A la... Pese a mí. Me han golao, mi hijo coña, en el mundo, pe, coín la... Ah, ¿cuándo te? Oye, me está ya ahí, oye, me está hablando del mundo, pe, te he... Cometa. ¿Eh? Oye, el Cometa. El Cometa. Sí. Oye, ahí coño, ¿eh? Ah. Por ti, yo me tengo, ¿eh? No, pe... No, pe... No, 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 pe... Pe... Tienda. ¿Certión, coño, pe? Sí. No, la hija subeña está lo baitece, pero eso no es pe... No es pe... ¿Qué es lo que hay, mi hija? O la hija subeña, ¿eh? Ah, pico. A pe... Te va a tener... Te deje, ¿eh? Y... Ah... No pe... Oye, 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 allá... Este... Los... Al... Los... los alboreales... al juguaypá... ¿Puay? ¿Puay? ¿Pukó? Sí. ¿Puay? ¿No? No, no me andas ahí con el... No me andas ahí con el... Esa causa. Deja la cometa ahí con vainas. Y bueno... ¿No hay dos daños de perjudicar ahí? No! ica, no! ica túnico, parece que si, parece que no, tal vez! es un... como tipo aerolito, este ya aerolito o ujina, ujina, ujina de, ujina, y de mas allá, mas allá? Sí, en la ultratumba del mundo, pero millones de años, millones de ingoña ni moneta. Año luz, año luz. Nadie ni mal la trato que yo. Yo verá, para cometa puesta, para ver nada de acá, piente. No, ahí se robaron, no. Añeterra de puro, la cometa, de puro. Upera la olos, ocañen deje de ape. ¿Qué papá? ¿Quién sabe? La gente, en el tránsito, nos ven ahí, libreta y así. Y pues, ¿qué? Bueno, a la vez, le voy a la choque, y no me importa, y no me importa. El 26, el 27, el 18, lo voy a bañar ahí, con cometa y se hagan tan igual. Pero ya no sabemos, yo iba a ir, pero yo era, y no, porque todo el día, yo iba. No, no, hay comunes, más. ¿A cometa en deja, gozar? Sí, dices, ¿qué vas a venir? ¿Qué? Ah, pero la gente no lo hace, hasta el alopi. Sí. No lo hacer, ni para el agua. Si no lo hacer, ¡a los alopi! Te voy a cobrar un par de cobertadores de peaje. No, ya ven, ¿es la misma camineta? No. Algo, ya hay que aprovechar y hay que sacar el culo de la cosa. ¡Ah, la pintas, a los peces, a los pilas. Y yo, vigo, vigo... ¿De algo perjudicando a la mean de trabajo? ¿De lo que hay en barato, no? Sí, pero con la venta. ¿Ahhh? ¿Echaco no guarda polvo blanco? ¿Escuela de bebé? ¿Eh? No, ni a ni, ni a ni. Ahora, los echamos por aquí, y se despojó de mejor ahí nada. No, pero sí trabajo normal, común. ¿Tengo algo? ¿Alguna cosa ahí normal? Sí, mire, tengo carnicero. ¿Más carnicero? Mercado, me parezco... ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? Sí. ¿Alguna cosa ahí? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? Antes, con los ganaderos, los ganaderos, las hijas, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, muchas mujeres y yo tenía un niño que yo tenía que decir este don curé dice ahí que está la so o ave con ese canasto tu y cha por ahí tu y cha la hay canasto y yo tenía que ser ave con ese canasto so o guise dice hoy viene dos metros me voy a comer canasto de panadería wey y yo tenía que ser a so o ese canasto y dice a ver ese monedero me jete la plata ah 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 eh pues ah 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 ¿No vas a comer? ¡¿O podemos! ¿Qué? ¡No, no. Hay que ver qué oye, compañer. No hay que verlo. ¿La banyak que trae? No hay que verlo. ¿Se halla puesta a Puente, una? Que es haber vierno y una semana para Guaycuru. Guaycuru, ¿no? Hay que verlo. ¿Por qué no ? No tiene más información. ¿No? ¿De Guaycuru a Puente, compañero? así me dijo tu hermana, la más tierna hija 72 años fue, toda esta hermana pero ya, güey, nada, y qué, nada más y con chavena, abe, ya, no, abe ya, tú, hijo, güey, ese amigo o ya, para cemento, las, oves, a pideres o ya, y al, para, las, canzon que disculpen a, ¿no, tú, güey, tú, güey, tú, güey, tú a lo mejor, güey, tú, güey, tú, güey, tú a ese, a pelo entero de Ginebra ya, ni monja, nada, güey Ahí me ponen, te digo, ¿dónde vas a verlo ahí? A ver, moja, ñaña. ¿Entra a la fecha entonces? Andes con... ...dica tu y gola caballo. Y como andes con daja, hay hombre de a caballo. ¿Dónde vas a caballo? Yo domador, domador. Hola. Bueno, añe tío, ¿eh, compadre? ¿Tico, este, mo... ...algún chancho me dejó de domador? Sí, ¿verdad? Sí, tengo león, voy a humillar. Porque, ¿dónde vas a ir a domador? Humillando, ya, ya, otras cosas, mía. No, me da la león, a la y plego, yupita, ¿ve qué? No, man, no, vamos a la carpa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No sé cómo... Ven, hay como nada que te vengo, ¿vea? Pues no importa, ¿vea? Ah, para que... ...tene estancia, pues, aquí... ...despais, aquí... ...despais, aquí... ...nunca está aquí, aquí, aquí... ...en la estancia, así... ...tespais, sí, aquí, aquí... ...jejamos a beber, ...as faltado yo, y pico, Ahora si estás ahí, estás ahí guapalata, bebé, y ponan. No hay un tronquillo, no hay nada. Y no, así, este es la monja de los ojos. ¡Ah! 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 Se mandó hoy con la maera, la quinta, catorce de mayo, bebé. Jala hoy con la maera, se me metió, bebé, señor, la paloma, bebé, bebé. ¡Ah! ¡Ah! ¡Espectáculo, bebé! ¡Ah! 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 ¡Ayupi, la caballo ahí! Ayupi, oye, compa, es redomón, te voy a ver. No, 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 pero aquí, este, furia, bebé. ¿Furia, bebé, bebé? ¡Mudera! ¡Tro monotipo, bebé! ¿Eh? ¡Tro monotipo, bebé! ¡Mudra monotipo, bebé! ¡Llegerana, hermano! ¡Llegerana, hermano! ¡Llegerana, la catorce de mayo, ya deca, bebé! ¡Ah! ¡Ah, je, 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 je! Bueno, no hay que ir por ahí, ¿no? No, 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 no hay que ir por un minuto. Resultado, yo me encigaste entre 24 tipos de gente. A 26 tipos y medio, porque tenía enanos ahí. Yo me encogí a Uruguay, pero no me encigaste. A 40, cada lado, las 7, más, yo... ¿Y aroja? ¿Qué? La calcha y la sobrepeso, la recado. La peor a la cinta o cinta. ¡Ah! Bien cinta o a la lluvia. Listo, papá. Listo. Sím. Un palomitoño... ...y la caballón. ¡Ah, déj! ¡Sí, este! ¡Yee-juh! ¡Ah, sí, este! O po 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 po, Segundo salto, ¿no? y ajo amalase sincha y ya se va guapo a ver atercer salto a la carona cuarto salto a la recadón aterce a guapo y tranquilo aterce a guapo y tranquilo antes a ti salto a tener que a la a la a la a la aquí hay en ü u a ¡Hola! ¡Ey! ¡Se incondes! ¡Toma! ¡Toma! ¡Epa! ¡Epa! ¡Pensame en esta noche de premimulio! ¡Premiluño! ¿Noche? ¿Las nueve y medio de la mañana? Ay, claro. ¿Y nada para ir por acá, compadre, porque se da acetonio al cobro? Ah. Sí. Ando parece con un poco de enfermedad intrínseca, pero metabólica. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. Metabólica. No se ve. No se ve. No se ve. No entendeis, pues. Porque resulta que siempre teniendo en cuenta la cúspide y la metamorfosis... Este... O hubo. No se ve. 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 Sí. December 10,STE. Hoy iré a los farmacéuticos... Vamos a hacerlas. Acueron lo antes de ver. Sí. Pues. No ahí iré a los maciones. Ay, cómo no. Y por qué no… Ah... Porque no haré una escuela para adultos. Ah. Ya un adulto un cartito ahí más... Ah. Ah. Por qué no ahorita estudiar en la escuela para estos adultos? Esa mina se coja así. Oye, yo leí... ...más a pedir consultorio y nunca, pues. A media hora y yo me sentí frasquitos ahí... ...y se coja una cuchara cada dos días. Hoy moja la receta. A la mitad. A la nefama, ¿sí que andas? Ahí le heitado, y venga, ¿eh? Caballero tiene una nefama, ¿sí? Caballero Benítez. Ya de Itabillo, a mago y caballero a Benítez, a ver. ¡La pinta! Pero si él ha aceptado, y hay cosas. Ni moja seleccionó, pa, guayo, va. Oye, ¿se mandó tamás, entonces? ¿Eh? ¿Se mandó potaíte más? No, ahí con la cepota, ¿debaro? Resulta que comienza mi dolor allá en el intíngulismo de la planta... ¿A usted peboína? Sí, sé que según la agendula, doctor, es íntimo, obvio, seis patas ahí. Hay un goja y sé que mi pituitaria está en... ¿Qué es lo que pasa con mi anda? ¿A lo que pasa? Ah, bueno, ¿no tengo el goja que es enjebre? Sí. ¡Se puede coger! ¡Están bajos secos! ¿Eh? ¡Se acame la de cola, eh! ¡Se acame el tabu ya le de la cueca! ¡Se acame el coca en guanapa y ñaca que oponan a su cueca! No, las ideas, no sé, son vericuetos, son vericuetos que vienen a agredir las normas y, este, evolucionadas. ¿Va? Vericueto. No, pero otra vez. ¿Evolucionar? No, pero normas las... ¡Ahí! ¡Ah, las normas! ¡Ah, pero un descanio de no, padre! ¡Eh! ¡Normas! ¡Debo hacer rodillas, lento de gato! ¡Eh! Pero normas las que cogeron, entonces, pues, de cita, hija, sabán. ¿Hacieron, compadre? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya buscó! ¡Cango, normas! ¡Ja, ja! ¡Eran normas! ¡Deja! ¡A mí nacen vos buscas con discapacidad, compadre! ¡Para, ¿y cómo es ñebenda? ¡Pan, compadre! ¡Este era así, padre! ¡Sí! ¡Se de terasís, amigo! ¡Ugo, me ese petéñe especie de calambre hipodérmico! ¡Ah! ¡Sí! ¡Apea de moda, ¿y te hagan? ¡Ja, ay! ¡Opea, pues, el levante, asunto de ese guapo! ¡Anda, ay! ¡Opea de moda, ¿y qué pepe hay? ¡Apijón! ¡Amo, hoy! ¡En el monte Sinaí! ¡Ah! ¡Y allá, en el medio! ¡Se hermana, va! ¡Eh! ¡En cualquier monte, la levantarán cualquier lado! ¡Anda, el pueblo romano! ¡No, pero, en el monte Sinaí, allá! ¡Nuque, va! ¡Eh! ¡Y así, na, vos te vas a vender algo! ¡No, che! ¡Pero, no estamos hablando de Israel y los arabes! ¡Ah, ve! ¡Ele levante! En el medio, en el medio, en el medio. ¿Ah, en el medio? ¡Eh! ¿Tienes tierra? ¡En el medio oriente! ¡Eh! ¡No, ya quejate! ¡Oye, ma, ahí gusta la moda! ¡Ah, vamos a... ¡Ah, bueno, a Opea, Anco y Sencillo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eres con una especie de maena! ¡Sí! ¡Ah, bueno, ahí está! ¡Ay, señor! ¡Eres con una especie de maena! ¡Ah, la psicología! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres con una especie de maena! ¡Ah, yo creo! ¡Ah, queija! ¡Ay, coa, guatape! ¡Calle! ¡Ah, para el janguaja! ¡Aquereipa! ¡Oh! ¡De bárbaro! ¡Eso es solambulito! ¿Eh? ¡Solambulismo! ¡Solambulismo! ¡Sí! ¡De yarrabe solambulismo! ¡Ah, para! ¡Bárbaro! ¡Este día, por ejemplo! ¡Hola, Osorby! ¡A soñar a parjar! ¡¿Qué? ¡Ja, a parjar! ¡Sí! ¡A topar aquí! ¡Bárbaro! ¡Ya! ¡Vamos a continuar! ¡Vean de allí los fenómenos astrológicos! ¡Vean! ¡Las de estrella! ¡O sea, las de signos! ¿De ahí con más las de signos? ¡Menos! ¡Ah, ya vi a corajan! ¡Wow! ¡O sea, se fue el culo! ¡Qué viejo, no hay guita! ¡Menos, no hay guita! ¡No! ¡Te hago signos monetarios! ¡Ah, va! ¡Ale, moneta, te te digo! ¡No! ¡Signos zodáquial! ¡No! ¡No te digo de gracia! ¡Yo estaba hablando! ¡Estraño lo va a que un niño! ¡Eja! ¡No hay signos! ¡Resulta, sé que el orcoporo! ¡Esta! ¡El orcoporo! ¡Eh! ¡Pero vengo a que yo adivina! ¡Tonde va! ¡Epa! ¡La oicota! ¡Andere! ¡Gehina! ¡Epa! 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 ¡Epico mi profesor! ¡Era! ¡Era! ¡Adivino! ¡Adivino! ¡Oí! ¡Ya! ¡De renduipios! ¡Alguien con un gran... ¡Eco! ¡Andere! ¡Era! ¡Epa! 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 ¡Se! 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 ¿Quién es? ¿Ah? ¿La lluvia? ¿La adivino? ¿Y cuándo la llevo? ¿La lluvia? ¿La lluvia? ¿La lluvia? ¿La lluvia? No, pero antes, ya no hay más. No, eso único se voy a explicar. Resulta ese que cuando las almas vienen del signo, es decir, por ejemplo, deben hacer la NMF. Ya la lluvia, pues la lluvia de la nMF y eso tiene su fuerza. La lluvia de la NMF. ¿La lluvia de la NMF en marcha? Sí. No hay más. No vao. Es que haces. ¿Essquiche? Esquiche. Yo ahora me quedo con mi madre. Me quedo en un rabio. Y me quedo en ella. De la noche se me quedo en la noche. Hola, hombre. ¿Qué te ha ocurrido? ¡No! no no salga a la calle que se te va a caer una planta en tu ojo no te cases con la rubia porque se va a ir con el morocho la vieja la sombrera ¿Qué? 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 Sombreros a paladar, y peajú a llante de hoy, y la han de estorbar. No, vengo de mi papá. Sí. Claro. Esa, amigo. Nadie se ha de esa. A ver, a ver, a ver. Déjame el sobrino, compadre. A la pinta, po. Oye, Iñaca, guasuetang, amigo, no es sobrino. No importa, yo tengo ya, ese es la Iñaca, guasujá. Oye, pisaja, esa, voy a ir, yo voy a venir la Iñaca, y... ¿Qué? No, pues, ella, eso fue el teraje. Te dejó, alma, siempre. Te dejó, yo vengo a ir, y te ofrecio. Y la Iñaca, la Iñaca, y la Iñaca, que es vengan en po. No, 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 no. Raudalos, guasujá. Raudalos, guasujá. Raudalos, guasujá. ¿No, no, no? Por prescripción, iba a ir, bájaros a andar. ¡Esta, Cinta días, guasujá, bella. ¿No, no? Quiera, que iba a ir, que iba a ir, pero iba a ir. y después y son la vaca, la guaca, la vaca, mamita, ay, mamita, ay, mamita, ay, o el viejo, ay, mamita, 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 ay, mam ¿A dónde? ¿Que acueda ? Le diera el acceso al vino, pero este video vayan de... ...africos. Ah, dice no, no. La almacenera, joder, aca en guazul, pues, abuela dice... ...va ahí, con el me gusta acá en guazul, lo rey por todas esas. Ah, os talla ahí, los tijan. Si, ¡me! Os aplom... 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 Aca. Ah, dice no, mi hija... Ni, eh... Tija, se han algún tipo de hija. Porque va al almacenero no está bien quien le está a dar un resultado. No se le puso de la maldita, pero no se le puso al almacenero no está bien. Sí, pero. Se le puso un 70% de 20 kilos. Se le puso el 20 kilos de preso. Por favor. ¡Ja, ja, 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 ja! Un min sobrino inútil para Guida y con barrio su vida. No hay que ir a estudiar. Estudiar cada año de los niños y en la vida. Los técnicos no estudian. ¿Hay que estudiar? ¿Hay que estudiar? ¿Sabés la escuela para todos? Todos los niños vivían hasta un... ¡Ah, tengo, oíme! ¡Ey, comiado! ¡Oy, mi arango, güey! ¡Con las anquilos tomás y no ganas! ¡Ay, pa! ¡Dais cuállas revisas! ¡Mita en el bolsillo! ¡Ay! ¡No me aprecia! ¡Ah, mi tango, güey! ¡Con las cosas no me! ¡Uy! ¡Ah! ¡Upe! ¡Ese es el viario, güey! ¡Ese es el viario, güey! ¡Estudio de la estilografía, güey! ¡Ah! ¡Cuaña! ¡Puítita! ¡Ve ese sobrino! ¡Ah! ¡No! ¡Para qué, po! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Tama voy! ¡Ah! ¡Va! ¡Para dónde vamos, güey! ¡Ah, eso es el viario! Y vendido, coca a luz, las tres de las tardes, vi la de la academia, para estudiar hasta la estilografía. ¡Ah! ¡Tama lejos y cuando estuve vaca, donde estigo y se hara eso! ¡Oh! ¡Otros, est, otros idiomas nacen! ¡Ah, ¿no entes, recalled? ¿Va, dónde ahí va? ¡¿Qué le parece tuve gente! ¡Ah, bueno, si te vas hasta aquí! ¡Va hasta la academia, va a estudiar hasta la estilografía y seguir por antes para hacer ese segunstaje! ¡Ah! ¡Ah! ¡A! ¡No! ¡Ja! En fin... Esa es suavemente. En el alcalde de mi, nosotros se ponemos a mi trabajo. Entonces, si veo... ¿Qué? Ah, eso es... Yo para la... ...academia para estudiar... ...no la da etilografía... ...hace... ...da jaínico este héroe... ...primer yo para allá... ...mueve... ...hala... ...hace... 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 ...de cois la pie... ...hala... ...hace... ...compa... ...hace...